La ciudad de las ofrendas, Luang Prabang. Luang Prabang es una pequeña ciudad cerca de la confluencia entre los ríos Mekong y su tributario, el Namcang. El reino de Langshan unificó el país de Laos en el siglo XIV y Luang Prabang se convirtió en su capital. La ciudad ha sido conocida desde entonces como un centro del budismo Theravada, también conocido como budismo inayana. La influencia de esta antigua forma de budismo tuvo como resultado la construcción de 80 monasterios de la ciudad. El ejemplo más representativo es el templo de Wachiantong, construido en el siglo XVI. El frente del templo está decorado con tallados de oro. El techo tiene varias capas. El estilo Luang Prabang se encuentra solo aquí. La pared de atrás del templo muestra un impresionante árbol de la vida. Este ilustra la historia de Buda con el árbol que se dice alguna vez existió aquí, pintado en el centro del mural. El interior del templo está cubierto con pinturas en miniatura desde los pilares hasta el techo. Alrededor de 30 monjes viven actualmente en este templo. El más joven es un niño de 10 años que se llama Fuwa. Él aprende y practica los rituales del templo mientras va al colegio. Él incluso lee sutras escritas en tablas de madera durante su tiempo libre. Son las 6 de la mañana. Los monjes están haciendo la colecta de ofrendas, lo que constituye un ritual matinal. La gente de la ciudad sale a las calles y espera a los monjes. Luang Prabang tiene aproximadamente 16.000 habitantes y alrededor de 1.200 monjes, lo que constituye casi un 10% de la población total. Las procesiones recolectando alimentos se llevan a cabo todos los días. Los habitantes de la ciudad son devotos budistas. Ellos ponen principalmente arroz en los cestos metálicos de los monjes. Fuwa finalmente se acostumbró a solicitar ofrendas después de dos meses de aprendizaje para ser un monje. Esta mujer dice, los monjes representan a Buda. Ellos inspiran buenas acciones y son una manera de venerar a nuestros ancestros. La comida recibida durante la colecta se convierte en su desayuno. Aquí se come dos veces, solo durante la mañana. Luego del mediodía, los monjes solo pueden beber agua. Fuwa comparte su habitación con otros tres jóvenes monjes. La vida de Fuwa está ahora dedicada a Buda.